Ven y compra este BMW X1 2017. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Asiento de pasajero eléctrico. Controles de audio en volante dirección. Fuerta levadiza eléctrica. Entrada sin llave. Control de estabilidad. Control de tracción. Sistema antibloqueo de frenos. Tracción con todas las ruedas. Bluetooth, volante de dirección tapizado en cuero, bolsa de aire para conductor, columna de dirección ajustable, dirección asistida, control de velocidad de crucero, arranque sin llave, tapetes de piso, ruedas de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas. Disponible ahora nuestra concesionaria con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!